Casos y cosas El motor paga uno cuarto por un avión privado para DJ Adoni Actriz porno acusa a Ozuna de pegar uno cuerno con ella Eudi, el invencible, pide perdón por enseñar la cosita Karol G se rajada al grito por meter 80 mil gente en un concierto Y los colaboradores lo dieron todo en Cuba Haceré que volar Ay, seguimos subiendo mi gente, compartan el link, el enlace Inviten a todo el mundo a disfrutar este programa Lo van a pasar súper bien, mejor que como lo pasó Harry este fin de semana No somos machos, pero somos muchas Mis amores, pero los colaboradores lo dieron todo en Cuba Ahí pasó de todo, música, sorpresa y hasta chuli mameo Parece que en Cuba son locos con esta parejita Y hasta se degranaron cuando Jailín salió con unas hermosas palabras para vainitas 69 Yo quiero decirle porque Nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida Gracias por darme el valor que yo me mereco Gracias por invertir tu tiempo en mí Porque tú tienes tu carrera y nosotros somos altitas Gracias por amar a Catalella, mi mamá Y que nada, te amo, gracias por volver a mi Amo Bueno Anuel, la macate 115 veces Ya Catalella sabe a quién es que le va a decir papá Bebesita La cosa es que la más vira ars, tafisia Las vainas hay que decirla El chamaquito hizo su trabajo bien La tiene chuli babeando Química, química, me siento muy seguro con Ale Mira que lindo Mira que lindo Que no se enamora de este muchacho, eh Ay, ojalá este romance dure pila y sea de verdad Ella se ve pila de pelé Y el tipo está puerto para su dummy Ay, sí Que vive el amor tóxico y con cuarto Gasos y cosas Y a propósito de Jailín y los cuartos Papeleta mató a menudo Ustedes recuerdan el lío del salón aquel El de los pecosones con to y barriga I'm so sick of this f*** company Pues el abogado de Jailín anunció con bombos y platillo Que las damas habían llegado a un acuerdo A ver, a ver, ¿qué pasó? Se pone fin al conflicto judicial entre mi representada La altita, Georgina Lulú Guillermo Díaz Jailín la más viral Y la comunicadora Nelsi Maglene Félix Ferreira Fogón Por lo que destacamos Que de manera recíproca y bajo el marco del respeto mutuo Las partes obtuvieron tal resultado El asunto quedó en el pasado Y sin ningún tipo de sentimiento hostil Ok Ay, yo no sé lo detalle Ni si se pusieron amiguita y se dieron falo Yo lo que sé es que cuando Fogón tenga un tufo a cualto No dirá nada Pero habrá señales Tira el guay Gasos y cosas Qué espectáculo más feo dio Eudis el Invencible Ya estábamos acostumbrados a sus locuras Pero esa noche se pasó Esto pasó a otro nivel Oh, pero el tipo se fue en una Y delante de todo el mundo Sacó el cabito ¿Cómo? Cierre los ojos Ay, mami, desgraciado, maldito Esto es un 14, hay que aprovecharlo El caso es que después de esa actuación tan sucia y deprimente Todo el mundo le cayó encima Ya están saliendo Eso con el origen Invencible Tu parecer Asqueroso Y es amigo Me da pena Me da vergüenza Si fuese por mí Lo digo públicamente Tuviera preso hoy en día Asco Asco Ganas de vomitar Ha tratado de hacer algo para sobresalir Pero no debe de llegar Pero como amigo ¿No has pensado llamarlo? No Mal hecho El bachatero pidió disculpas Pero, ¿qué va? No hay forma Saludos Yo soy Eudis Alcántara Mejor conocido como Eudis el Invencible Quiero pedir perdón a Dios Disculpa al pueblo dominicano Disculpa a mi familia Al género de la bachata Y a la industria de la música Continúa Oscar Sucedió lo siguiente Que ya ustedes vieron en el video No se puede justificar esa acción Pero lo que pasó fue lo siguiente Me dejé llevar del morbo Como ustedes pueden ver La chica Hizo lo que hizo Yo me dejé llevar del morbo Como humano que soy Cometí un error Que no se volverá a cometer Nunca más En mi vida No lo sé, Rick Parece falso La bailarina también quiere Su tres minutos y pico de fama Y subió su video también O brillamos todo O sea, cabercho Él estaba tra mío Yo estaba piloneando Yo nunca me imaginé O sea, eso ¿Por qué yo iba a pensar eso? Dije que él se iba a desabotar En el pantalón Y se iba a desudar ahí Se iba a sacar a su miembro O sea, su tripa Yo no sabía que el Invencible Iba a hacer eso Yo le juro que yo no vi eso Porque si yo hubiese visto eso La historia hubiese sido otra Hubiese yo preso ahora mismo Perfect Ay, qué fina la dama, Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Este es usted eso? Yo estaba piloneando Yo estaba piloneando Piloneando Ya la noticia se quedó ahí El tipo se fue para el extranjero A seguir tocando según él Yo creo que la vergüenza Lo hizo coger un avión Por cierto Lo vimos Porque le hicieron sumar video Yo él Y no saco esto No es Invencible nada Que se vaya cambiando el nombre Está bien, tienes dos pulgadas Pero bueno, ¿y qué? Casos y cosas No es lo mismo llamar al diablo Que verlo llegar Oh, pero Vitali era muy gallito Hablando sobre la MVP Ah, aquí vamos de nuevo Nunca tanto sonido A veces se ciega Porque este era el momento De tú saltar a decir Esas cosas Que si sean verdad O sean falsas En su momento Era que se debían aclarar No lo hiciste Porque estaba en los problemas Pero, pero recuerda Recuerda que tú la prendes Y la apagas cuando tú quieres Entonces, apágala ahora Firme aquí abajo Si usted está de acuerdo Que mandemos a Alexandra Para Tutankamón ¿De dónde que es ella? Ella es de Rumanía, creo De Rumanía Para Rumanía La vamos a mandar para allá Para que vaya a dar cieso para allá La cosa es que cuando la tuvo de frente Otro gallo cantó tú Una pregunta para Vitali Mira, yo no te he atacado a ti Una vez tú dijiste Se hizo viral un video tuyo Así, pero como que enojada Pero y ustedes saben Todo lo que esa mujer ha rodado Ustedes saben Yo quiero que tú me expliques A qué tú te referiste No, no, no En esa parte no me refería a nada malo Decía por la trayectoria Porque él me estaba hablando Como de que No, no, no ¡No! Señor La mejor La mejor Se salió de abajo Se salió de abajo Esa patana, bájale No, no No, vida real Lo decía Porque me están comparando con ella Si yo soy nueva Tú sabes, o sea Cuánto ella ha rodado Es que nada más son guapas de lejos Toditas son bocas Y después buch y plumas Y nada más Gasos y cosas La que no anda en peleadera Ni en chisme Es la condesa La doñita se está dando Su do de colágeno intravenosa Ay, no sabemos los detalles Ni el pedigree del susodicho Yo me metí a brechar En ese intagrano Y solo sé que el varón Brega con bienes raíces Vende vaina Y se tira pila de surf O sea, finidaria Miren No maten ese sonido Jondeame ese guay Gasos y cosas Acompáñenme a ver Esta triste historia Buenas tardes mi gente Quiero agradecer a mi gente De Manganagua Por El mejor reconocimiento Que me han hecho En mi vida En mi barrio Gracias Que yo lo bendiga Siempre yo voy a estar ahí Esas son mi gente Esas son mi gente Y para mí Ha sido algo Miren Que ustedes no se pueden imaginar Entonces Así tú quieres Que nos quedemos callados Ese es Roy Tabaré El de Se siente Perito grito Pero Él no lloró así Cuando le dejaron el claro Y cayó en seco Mis amores La pampara de los bienes raíces Rentarica.com Esa gente tiene des todo Ahí casa con ríos Cerca de la playa En una montaña Para que nadie joda Piscina Des todo Entra ahora mismo Que además Tienen unos precios de apay Vámonos Rentarica.com Propiedad de marrita Un promotor pagó Uno cuarto largo Para que DJ Adoni Viajara y divuerte En avión privado Para tocar un party ¿Cuánto? 70 mil dólares Mi amores Pero bueno No pasa nada Eh, eh, eh 70 de lo verde Para darse ese gusto A quien Dios se lo dio San Pedro de Macorín Esto es una injusticia Dios mío Por cierto No sabemos quién Ni cuánto Ni para qué le pagaron Un avión privado A Navila Tapia Pero Ella también se la pasó Dando pelucazo Qué perra Qué perra Qué perra Mi amiga Qué perra Qué perra Qué perra Navila Casos Y cosas Señores Arrancoche Brena Que diga Tonight por la noche Ya las mega divas Lo dieron todo Y el pastel en la noche Volvió a dividirse Y creo que es momento De hacer ese cambio Pues ojalá pudiera Quitármelos totalmente Eh, pero ya es difícil Después de tantos años Creo que es muy obvio Que sí Mucha suerte A esta nueva propuesta Presupuesto tienen de más Y seguro estarán Timbideanuncio Nada más con los comerciales Del marido de una tienen Aguanta Ya falta poco Ay, se ve que se llevan muy bien Dos comunicadoras Dos madres Dos extrema Y conocen los poli Casos Y cosas Una actriz porno Metió a Ozuna Al mismo medio Lo embarró Embarradito Dijo que la altita Le había pegado Un ocuerno a la esposa Con ella ¿Qué está pasando aquí? Según la chica La relación Comenzó en octubre Del 2022 A través De las redes sociales Poco después Que ella Tuvo un romance Con Bad Bunny Bueno, fue más breve Que el romance Con Ozuna Esto se va a poner feo Pero dura la niña Se ha dado A medio género urbano Sí, cómo no Dice que Ozuna Le vendió un sueño Que hasta se iban a casar Bla, bla, bla El caso es que la altita No ha dicho ni mierda Sobre este caso Y para colmo Barrió con ese Intagrano Sospechoso ¿No les parece? Yo de verdad Que no creo Esas leyendas urbanas Porque un día ponen a Ozuna Como un machito Y al otro Di que Que abre lo domingo Decídanse Casos y cosas Mis amores Gracias por esos likes Por esos comentarios Ahora pasen por el Patreon Adepatillace Esta institución Sin fines de locrios Se lo va a agradecer Y recuerden Dame follow en Intagrano Arroba Casos y cosas RD Casos y cosas Ay, quédate con quien te mire Como Cristian Se chupó a Luis Miguel El tipo estaba emocionado Y eso Que eran rivales Les encanta el chisme Les encanta el chisme Que bueno Que no fue disfrazado de loca Ahí se ve que todo Es para llamar la atención A que no fue con barriga afuera Ni moños pintados Estoy listo ya Para ir al estudio Casos y cosas Ay, pero el marido de Brini Es Pierre Ahora está pidiendo manutención Esa mujercita Vivirol Anda, diablo Dios mío Pero está bueno que le pase Todo el mundo le dijo a ella Que agarrara ese chelito Que hiciera un acuerdo El tipo Lo que quería era estar De David Beckham O sea, becao Te lo dije Y ahora Diablo Brini Tú se ha pasado trabajo Sin carrera Sin varón Y chapia Casos y cosas La que es perra Es Karol G La colombiana Está para, para Ella misma lo dijo en su canción Que puede vivir cuatro vidas Nada más con su regalía La cosa es que la tipa Está en su mejor momento Llena un estadio Que coge ochenta mil gente Dos veces Así cualquiera Se rajará grito El diablo Me preguntaba Cómo Iba a ser posible Llegar a esto Y yo sé que Me dicen que yo soy Una llorona Y a mí no me importa Pero Miren ustedes Por cierto Vieron la cara Del novio Llegar a esto Y yo sé que Me dicen que yo soy Una llorona Esa es la cara De felicidad De un hombre Que sabe Que no tiene que coger Mucha lucha Y que ahora mismo Está blindado Diablo Anuel En qué tú Estabas pensando Nos vamos con los saluditos Keila Rodríguez dice A ti Estoy en la sala de espera Del dentista Cepillo y moelita Y por culpa tuya He sortado una carcajada Carita Dobla llorando en la risa Que todo esto gringo Me han mirado Como que estoy loca Te amo Manita Formando un corazoncito Y a los editores Ma Carita Con tres corazoncitos pegados Ay si hombre Ponme a brillarlo Tigre Que esos meten mano Pero cuéntame Te arreglaron bien O te dejaron de llentar Vámonos con Diablo Y cómo se dice eso El señor Rodríguez Cati Tengo un niño de dos años Que desde que escucha tu programa Se pone a verlo Es un chismoso a otro nivel Tres caritas sudando en la risa Dañaditos desde chiquitos Señores pongan a esas bendiciones A ver plaza sésamo Después no quiero vainas Nada más digo Finalmente Jacqueline Dice Hola Cati Soy Cristiana Manita rezando Y no me interesa el chisme Pero no puedo perderme su programa Tienes la mejor voz Carita sudando en la risa Y tu forma de chismear me mata Eres única Ya veo por qué Sergio no te suelta Aunque no te valora Carita llorando de la risa Y carita con la boca tapada Mía Marsh Hasta las ciervas Las tengo aquí en viciar Papá Dios No soy yo Ellas se están descarriando solas Vamos con una frase señores Sigan compartiendo el programa Dejen su like Y aquí va No te mando para el infierno Porque me da pena con el diablo Me quipra Si tú estás viendo esto Estás muy aburrido Casos y cosas Quieres dar contigo Si todas las noticias Te parecen lo mismo Casos y cosas Te mantienen ritmo Casos y cosas Casos Casos y cosas Casos y cosas